Esta mañana al presentarse en Palacio Nacional en la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador se informaron básicamente de estos cuatro asuntos. Primero el semáforo y el mapa, cómo es que va a funcionar. Y el primer mapa que va a entrar en vigor el lunes. Y todos los martes los gobernadores en los estados conocerán la actualización de ese mapa. Y todos los viernes nos la van a dar a conocer en la conferencia de prensa matutina a todo el público. Y el lunes siguiente entrará en vigor lo que se informe un viernes anterior. Otra de las cosas, otro de los grandes temas, de las grandes dudas que hay en todo el país son las clases. ¿Qué va a pasar con las clases? ¿Se regresa? ¿No se regresa? ¿Se acaba el ciclo escolar? ¿No se acaba? Bueno, compareció esta mañana el secretario de Educación, Esteban Octezuma, titular de la SEP en México. Informó que finalmente ya hay una fecha que le dijo es una fecha referencial. Y es referencial porque pues ya marca una referencia. Pero ojo, el secretario de Educación tiene cuidado esta mañana de decir, no decir, mejor dicho, que es una fecha definitiva. Ahora, ¿cuál es la razón? Que antes de que vayamos ahorita a la explicación y a la revisión del calendario, y es que escuchemos la propia explicación del secretario de Educación sobre el tema, es importante decir que la primera condición para que haya un regreso a las aulas, que haya un regreso a las clases en México, ya sea para el actual ciclo escolar o para el próximo ciclo escolar, es que el semáforo, el mapa, llamémosle el mapa semáforo, esté en verde. Así que, una vez más, si el mapa, si el mapa semáforo que presenten, por decir un ejemplo del Estado de México, si hay, si el Estado de México está en color rojo, no van a poder volver a clases. Si el Estado de México está en anaranjado, no puede volver a clases. Si está en amarillo, no puede volver a clases. Tiene que estar en verde. Esa es la condición. Y para que esté en verde, ya no lo explicaron, el criterio es que el semáforo marque que en ese lugar, que en esa demarcación, no hay contagios y que sus vecinos de enfrente y de al lado y de atrás tampoco tengan contagios. Esa es la condición para que se llegue al semáforo verde. Bien, por eso el secretario de Educación esta mañana dice la fecha referencial para el regreso a clases, a las aulas, es el próximo 10 de agosto. En esta fecha, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria regresan a la escuela. Insisto, y a partir de lo que dijo el secretario de Educación, siempre y cuando el semáforo esté en color verde, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria regresan a las escuelas a un curso remedial, así se llama, curso remedial de nivelación que va a durar tres semanas, del 10 de agosto hasta que termine el mes de agosto. Van a ir, los chavos, los estudiantes van a ir de acuerdo, van a ir de manera alternada, es decir, no van todos al mismo tiempo. Por ejemplo, los lunes y los miércoles van a ir los alumnos con que sus apellidos vaya de la A a la N, los martes y los jueves que tengan en sus apellidos de la M a la Z, y los viernes van a ir el 50% de los alumnos que tenga mayor rezago. Para ellos es el día viernes. La finalidad del curso, dijo el secretario Esteban Moctezuma, es hacer una evaluación diagnóstica para detectar por cada niño y niña el nivel de aprovechamiento y los posibles rezagos de aprendizaje. Los alumnos de educación media superior, dijo el secretario de educación, o sea, los de secundaria, los de bachillerato, los de preparatoria, van a tener un curso remedial también, va a ser de cuatro semanas, será para quienes no pudieron acceder a internet durante este periodo. Su curso, en el curso de medio superior, va a iniciar el 3 de agosto y van a arrancar el ciclo escolar el próximo, el ciclo escolar 2020-2021, el lunes 21 de septiembre, al igual que estudiantes de educación superior. Es decir, dos fechas para dejarlo claro. 10 de agosto arranca el curso remedial para chavos de escuelas básicas, preescolar, primaria y secundaria. Para los preparatorianos, el nivel bachillerato, entran al curso remedial desde el 3 de agosto y todos se van de regreso a clases. El próximo ciclo escolar, el próximo 21 de septiembre. Se recorrió finalmente el inicio del ciclo escolar 2020-2021. Esto es lo que se alcanza a entender de la explicación que se dio esta mañana. Otro dato también que se da a conocer, bueno, también hay una serie de modificaciones, como ya lo escuchamos a los exámenes, a las fechas de los exámenes. En el caso de nivel bachillerato, habrá cuatro fechas de ingreso, 8 y 9 de agosto, 15 y 16 de agosto. Ahora bien, dentro de las medidas previas para el inicio a clases, hay una serie de acciones que le corresponde a los comités de participación escolar, entiéndase, los maestros, directivos, la SEP, autoridades estatales y municipales a nivel educativo y los maestros con los padres de familia para preparar el espacio físico y garantizar que esté este, pues, debidamente señalizado, debidamente sanitizado, que haya una limpieza, en fin, todo lo que tiene que ver. Y dentro de esas consideraciones, consideraciones, en el punto número 8, hay una consideración que establece qué va a pasar si en una escuela que reabra actividades, y como ya lo dijo el doctor López-Gatell, una vez que se reanuden las actividades, es muy probable que haya un rebrote de contagios, entonces, ¿qué pasaría si en una escuela se reabre, regresan los chavos a la escuela, y surge que un compañerito resultó positivo de coronavirus? Bueno, el secretario Esteban Octezuma dijo que si ese es el caso, con un solo caso positivo de COVID en una escuela, se cierra. Esto está contemplado con el punto número 8 de los lineamientos de regreso a clases. Un solo enfermo en una escuela que haya regresado a la actividad, un solo enfermo de COVID, se cierra la escuela. Y surgen preguntas. De hecho, nos han hecho preguntas toda la mañana, y durante todo el día, y tendremos que seguir nosotros haciéndole las preguntas a la SEP, y esperando que las respondan, porque, si ya nos dijo la Secretaría de Salud que es casi inevitable que haya un rebrote, dos, que puede haber una complicación porque viene la influenza, tres, ¿quién va a determinar si es COVID-19? ¿O influenza lo que tiene un niño en una escuela que reabra? Es una pregunta. Pero insisto, ya vendrán más preguntas y esperemos más respuestas. Pausa. Volvemos.